De parte del gobierno, nos estamos muy contentos con todo el mundo que nos mira por el diferente profesión de la Vazilina de aquí, para que se cristalizan los boneros. Nuestro querido es que nos merezcan. Me agradezco a los 7 años y a los 2 años de la Vazilina de aquí, y me espera y me pide a Dios para donar la fuerza, sabiduría y compasión de los jóvenes. Cada día de nuevo, nos guía a realizar el impacto que tenemos en la Vazilina de aquí. Para realizar, tenemos una influencia. Y para realizar, tenemos una influencia positiva. Y con mucho, nos ayuda a creer adultos que nos pueden seguir construyendo la Vazilina de aquí. Pero no espero, solo me inspira como adultos o etc. Pero espero que te inspira como los que nos permettan a la Vazilina de aquí, a los jóvenes. Y espero que la gente nos ayude con los jóvenes y en nuestra área social. Esas son bonitas, pero no te preocupes con la cuenta. Aquí nos ayudamos a hacer algo así. Y me tengo seguro que la gente tiene el máximo para brindar a los jóvenes aquí y estar con los jóvenes para que puedan ver como adultos y proveer positivamente en nuestra isla. Un viaje más marcha para bien. Y me espero que pronto nos consiga más de la iniciativa aquí para nos consiguir ayuda. No solamente el joven, pero todo el otro gremio con el trimestre de ayudanza y atención. Gracias y para bien.